¿Puedo subir? Bienvenido. Bueno. Ah, ya está. Está Rodri Noya. Yo ya lo saqué para algo. ¿Vos ya lo sacaste? Para mí es... Es que Rodri es muy inteligente. Para mí es... No, no, es que te digo, Rodri, claro, en el hotel de los famosos siempre ganaba todos los juegos, los de fuerza, los de ingenio. Me quisieron sacar y no pudieron. ¡Ay! A ver, a ver. Drago, sin embargo, más que dado. No lo sacó todavía. No, yo me gustaría decirlo de otra manera. La puerta de parecidos me cuesta un poco más. Ok, bueno. Con manera de plantear mi personalidad. Hablando de plantear la planta, ¿está la planta? Está la planta. Ah, muy bien. El primer día creo que le salió un tallo nuevo. Ya el primer día, es una cuestión de energía, ¿eh? Ah, mira. Habrá regado por ahí, si no nos quiere contar. Sí, seguro. Miriam Lanzoni, que no, ese color coral. Color coral, impecable. Miriam, ¿lo tienes? ¿Vos lo tenés? Miriam. Yo creo que sí estoy... ¿En serio? A ver. Uno más se va a Europa. Ya ganó Fernando Burlando. Estamos en busca de quién pasa la gran fina por el viaje. A ver quién es. Para mí, ¿y vos sí qué rubro? Deporte. ¿Deporte? No. ¡Ah, mirá! ¿Sabés quién iba a decir yo? ¿Pero qué desde cuándo? ¿Qué, a ver? Tom Cruise. Ah. Pero no. ¿No hay algo de Tom Cruise? ¿En qué peli? Yo te voy a poner un tema, vas a ver. ¿En Top Gun? ¿En Top Gun? Claro, de joven. ¿O Chayanne? ¡Guaso! Tampoco. Yo puedo tirarle una... Es más bailongo igual, ¿eh? Pista por ahí para rumbear. Pista para rumbear. Para Valentina, porque yo... Sin pista, Valentina, porque estamos en busca de que Valentina lo saque de una. Es que yo me fui al cantante. ¿A quién? Tengo dos cantantes. El cantante de los Totora y el hijo de Gladys. Pero... El cantante de los Totora y el hijo de Thiago Grifo, el hijo de Gladys, la bomba turmana. No. Tampoco. ¿Y te dicen mucho que te parecías a esta persona? Sí. ¿Y te gusta parecerte a esta persona? Sí. Sí. ¿Y querés irte a Europa? Sí, alegra a la gente. ¿Y te anotaste o te anotaron? Anotaron. ¿Quién? Mi novia. ¿Tu novia? Ah, ¿quieren manguero al viaje irse con vos o no? Claro. Claro. A ver, a ver, a ver. A ver, rubro deporte. Rodri, ya está. Miriam, te digo, ¿está muy con el rubro deportivo? Sí. Sí. ¿Pero deporte quién? ¿Lo firmó deporte? A ver, ¿quién decís? No, es Baila Nena con Marama. Ah, Agustín de Marama. A ver. Te ves loquita de noche, te gusta salir con amigas. No, no, no. Si valen, ¿quién no lo tiene? Ya lo tengo, lo tengo. Solo que es más rubio, me parece. A ver, ¿quién? Entonces no lo tiene. ¿Lo digo? Sí. Julián, el de River. ¿Eh? Julián, el de River. ¿Qué es Julián Serrano? No. Julián Álvarez. Ah, Álvarez. ¿Ese decías vos? Ese decía yo. ¿Vos mire? Rodrigo de Paul. De Paul. ¿Rodrigo de Paul? ¿Sos Rodrigo de Paul? No. ¿Y sos quién, Rodri? Julián Álvarez. ¿Sos? Pero sí. ¡Sí! No, bueno, igual esa canción no es necesaria. No es necesaria. ¿Eh? El más grande por la gloria que ha alumbrado. Es como si yo o la música está sonando un poco más alta. ¿Qué le parece? Me parece que sí. El más grande sigue siendo ríos. Me está haciendo mal esto. Está Julián Álvarez, jugador de un equipo que no le fue... Bueno, a veces le va bien, a veces no tanto. Que tiene un director técnico polémico. Como todo, como todo. Es un jugador de un equipo de fútbol que no es Boca, que no es Independiente, que no es Vélez, que no es San Lorenzo, que no es Ferro, que no es Aldocibi. Tampoco. Es otro equipo de fútbol. El Julián Álvarez. Mirá. Mirá, sí. Sí. Es parecido, claro. Mirá vos. Sí, y se parece de cerca y de lejos, ¿eh? Es verdad, Mirá. Mirá lo de Escaloni también, ¿eh? Ah. Ahí hay un alado de Escaloni. Ah, también, también. Vos fijate cómo, Rodri, es grandote también, como esta distancia mide igual que la de Julián Álvarez. Es verdad, sí. ¿O no? También de cuerpo se parece, claro. Sí. Sí, sí, sí. Julián Álvarez del cuadro de fútbol que empieza con R y termina con Iber. Claro. Y está también, a ver. ¿Quién vino a ver? Sí.